En esta reprogramación que hemos tenido de los eventos del fin de semana pasado y de los eventos que teníamos este fin de semana programados, nos ha quedado de la siguiente manera. Tenemos el Festi Danza el día sábado, el día sábado 21, a partir de las 20.30 horas. Como ya es costumbre todos los años, lo único que hemos cambiado este año es el lugar. Se venía haciendo en la Plaza 9 de Julio. A partir de este año, y como nos gustó mucho el entorno del parque, se va a hacer ahí en el parque, en el Parque El Regalo. Vamos a tener la presentación por parte de los locutores, la presentación de todas las academias de danza que nos van a estar visitando. En este caso van a ser aproximadamente unas 10 u 11 academias de folclore. Vamos a tener un grupo musical de Villa María, Yalacu, en un intermedio, en una pausa que va a haber. Después vuelve el espectáculo coreográfico de danzas y va a cerrar el grupo este de Villa María con un cierre navideño. ¿A qué hora daría inicio, Pablo? El Festi Danza es a partir de las 20.30 horas, el día sábado, en las instalaciones del Parque El Regalo. ¿La entrada es libre y gratuita? ¿Servicio de buffet? Sí, la entrada es libre y gratuita. Va a haber servicio de buffet, por supuesto. Y bueno, como todos los años, siempre la gente se lleva las reposeras. Bueno, en el caso que pueda entrar con conservadores, también lo va a poder hacer, pero va a haber un servicio de buffet disponible ahí. Bien, y en cuanto al taller municipal de folclore, desde los más peques hasta los adultos, digamos, van a estar bailando. Exactamente. A diferencia de lo que pasó en la apertura del Bingo Show, que fue con el grupo de niños y el juvenil, en este caso, la participación del ballet de Noé Tínger, del ballet folclórico de Noé Tínger, va a ser total. Van a estar todos los cuadros representados. Y bueno, como nos tiene acostumbrado Gerardo año tras año, de ir superándose, este año vamos a tener una hermosa puesta en escena. Invitamos a todos los ciudadanos del pueblo el sábado 21, a partir de las 20, 30 horas, en las instalaciones del Parque El Regalo. Va a haber servicio de buffet y la entrada es libre y gratuita.